Es una jornada de mucha alegría al ver la concreción de obras importantes que transforman la calidad de vida de cada familia que habita este barrio y esa transformación es posible porque hay un estado presente, hay equipos muy comprometidos con el proyecto, tanto en la órbita municipal como los equipos que conduce Romina desde Opisu a instancias de la decisión tanto del ministro como del gobernador, de Axel, de venir a llevar adelante esta transformación integral del barrio Carlos Gardel. Hemos trabajado en estas obras de los pulmones, como lo llaman los vecinos y como la conocemos nosotros, para poder realmente atender las necesidades y generar una nueva circulación, ordenar las circulaciones a partir de todo lo que ya está construido en el complejo. Nuestro proyecto, como decía Lucas, es un proyecto integral y la integralidad significa trabajar con la organización popular, con la comunidad que se organiza en cada barrio. Nuestro proyecto, como decía Lucas, es un proyecto integral del barrio.